Seguimos trabajando con los trabajos enripiados en toda la ciudad. Tenemos un objetivo muy claro que es cumplir con las metas propuestas por el intendente durante la campaña. Tenemos que llegar a un mínimo de 350 cuadras por año. Estamos aproximadamente en 125, 130 cuadras que estamos realizando en este mes. Seguimos con muy buen avance en distintos barrios de la ciudad. Ahora estamos en el Quintana, también estamos haciendo en Nueva Valencia. En este lugar no solamente se están haciendo trabajos de enripiado, sino también trabajos de perfilamiento de las calles y también reconstrucción de ripios que eran muy antiguos. Esto es complementario a obras de cloaca que se han hecho en todas estas zonas. Aproximadamente 20 cuadras, más de 200 conexiones. Lo hemos trabajado muy de cerca con la procomisión de este barrio. La verdad que ha tenido un muy buen resultado y bueno, esto es el complemento de esa obra de cloaca y por supuesto el cumplimiento de la palabra empeñada por el intendente. También hay que completar algunas obras de infraestructura como la apertura de calles, mejorar la transitabilidad en todo este barrio y esa calle que estamos abriendo también seguramente se va a enripiar en los próximos días. Estamos proyectando la realización de enripiado en el barrio Niño Jesús, en el barrio Universitario. Hay zonas que nos han quedado sin ripio y otras zonas donde tenemos que volver a enripiar. En los próximos días vamos a continuar con estas obras de enripiado en distintos barrios. En el barrio Niño Jesús y en el barrio Universitario vamos a estar haciendo 27 cuadras más la semana que viene. Re bien, perfecto, espectacular. Yo me bajé del colectivo y vine caminando, hermoso queda. Re bien, me encanta, no sé, principalmente para los vecinos porque arreglo nuestras casas también, viste, y llama la atención ese de agallar y ponernos con ganas de mejoría al barrio. Estamos conforme de todo, no sé, no sé, de esa alegría que nosotros queríamos hace rato, porque, viste, de pisar los barros, todo eso, que quedaban los autos también, pero bastante bien. Yo, de parte mía, soy una vecina que me pongo contentísima, que el intendente Tazano está logrando en el barrio Quintana y en muchos barrios más.